So, Sochil es la neta, Sochil es amor, Sochil presidenta, Sochil va a fallar Sochil, Sochil, Sochil es la neta, Sochil, Sochil, Sochil presidenta Si tú quieres la verdad y acabar con las mentiras, si tú quieres progresar y vivir mejor la vida Ya no me quiero quejar, solo quiero trabajar y mis sueños realizar, nada me puede parar Sochil, Sochil, Sochil presidenta, con Sochil tú tendrás un México de verdad Porque Sochil es la neta y porque tú mereces más Hay que salir adelante aspirando mucho más, hoy por ti y por los tuyos, Sochil sí trabajará Sochil, Sochil, Sochil es la neta, Sochil, Sochil, Sochil presidenta So, 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 Sochil Está buenísima, la verdad está buenísima, en un rato más va a estar publicada en los canales de Hablando Claro Para que la compartan, la copien, la pongan diario, nos la aprendamos de memoria, la bailemos Que se escuchen todo a México, está buenísima, Sochil es la neta Y pero por supuesto que es la neta, y si no es la neta, si no, pues escuchen Si usted asiste a la marcha Mira, yo lo que dije es que quien tiene que responder es el INE Voy a muchos eventos que organizan, organizaciones de la sociedad civil Muchos de los que voy Y lo que se contabiliza es una parte que a mí me toca y se declara, no tengo problema La que ya rebasó por cientos de millones de pesos los gastos de campaña es la Shemba Nomás súmenle todos los espectaculares que había en León, en todas las ciudades, todas las barras Todos los camiones, los miles de playeras que regala Y pues ahí, ojalá el INE se ponga las pilas y empiece a ver cuánto costó el evento del Zócalo Cuánto Shemba, porque tú llevaste gente desde Tijuana, de todos los lugares en camiones A la Ciudad de México La gente que va a llegar al Zócalo, en caso de que yo vaya, o bueno, la inviación O sea, por su PRI, por su pie No van a ser camiones Es más, el día que estuvimos en Fresnillo, habían salido de Fresnillo Tres camiones al Zócalo, al evento de Shemba Quiero ver en cuánto contabilizó el INE esa concentración que tuvo Shemba O sea, si el hecho entonces de que te lo contabilicen, ¿podría poner en duda tu asistencia? No, no, yo creo que no No, porque mis gastos de campaña están muy por debajo Porque lo que yo he declarado es lo real Yo no ando escondiendo el dinero, ni ando diciendo Yo declaro lo que me gasto, cuánto cuesta este evento, lo declaro Aquí no va a haber que me multen O sea, Shemba declaró 40 millones, creo, 30 millones en su pre-campaña Y la multaron con 40 millones O sea, porque nunca declara lo que realmente se gasta Si no anda ocultando la información Así como ocultó su casa Así anda ocultando los gastos de campaña ¿A qué no le parece que el INE responde a los intereses de Morena? Esa solicitud lo hizo incluso Mario Vergado Pues ya sabemos que el INE no está poniendo el piso parejo Pero pues yo nunca he tenido el piso parejo en mi vida Yo voy a poder con el presidente Voy a poder con los 19 gobernadores Voy a poder con la Shemba Con la que me ponga de frente O sea, yo puedo con todos Sochi, hay un tema que está ocurriendo desafortunadamente El conflicto de México con Estados Unidos Por el tema de no autorizar las visas de los agentes de la DEA Esta problemática, ¿qué te significa? Toda vez que no se está permitiendo la colaboración No tenemos energía eléctrica Ayer me decían que varias industrias pararon en Nuevo León Las acereras Tuvieron que parar varias plantas industriales Con pérdidas millonarias Me dicen que aquí hay varias maquiladoras Que tuvieron que parar el día de ayer O sea, es un gobierno inepto, ineficaz Y en lugar de ponerse a trabajar acá en Estados Unidos Para cooperar en temas de lavado de dinero Pero lo que pasa es que no acabamos de entender Que Morena es el partido de los delincuentes Aquí, aquí nació Carmona Aquí en Tamaulipas Aquí cuando nombran a su hermano Director de la aduana de Tamaulipas Crece la importación de combustible robado Les doy el dato Es un dato del SAT Hagan trabajo periodístico De cuánto combustible reporta el SAT Que se ha robado en cada año Nosotros estimamos 150 millones de barriles de petróleo De combustible importado de manera ilegal Compare las importaciones de Estados Unidos Y las exportaciones de Estados Unidos Analicen los diferendos Estamos hablando de 700 mil millones de pesos Que Morena y sus aliados se han robado Para las campañas electorales Carmona financió la campaña de Tamaulipas De Sinaloa Por eso le mataron en Nuevo León Y el hermano está como testigo en Estados Unidos ¿Por qué en México no se investiga todo esto? ¿Por qué no se investiga cómo está entrando dinero Del narcotráfico a las campañas políticas? Ya llegó la hora Ya llegó la hora de que se despierte Y nos demos cuenta que estamos en manos de los delincuentes No puede ser que Reynosa El cobro de piso Matamoros esté a la orden del día Y el alcalde no haga nada Y el gobernador no haga nada Pregúntenle a la gente ¿Su opinión sobre el simulacro universitario electoral? Pues la verdad es que yo puedo hacer una en Twitter ahorita Y gano con 97% La neta Estuviste en Nuevo León Y bueno, salió un reportaje de Samuel Samuel García junto con uno de sus empleados Desviando recursos para una empresa Cuando también es trabajador de gobierno Samuel es un bandido Es un regatero Agarró su empresa de su papá Y ahí se fueron a dar buena parte de los dineros Que cobró otra de las empresas Y ahora este empleado hace una empresa De asesoría legal Y también recibe contratos ¿Qué más evidencia queremos? ¿Cuál nueva manera de hacer política? Pero el presidente le perdona la vida Porque el presidente solo investiga A sus adversarios políticos ¿Por qué no investiga, señor presidente Samuel? Maínez dice que son tres candidatos El día de hoy ¿Descartada la posibilidad De que pueda declinar en favor de su coalición? A mí me hizo una pregunta Y yo la contesté Nada más Pero yo Si somos tres candidatos ¿Candidata Maínez Que usted está bloqueando Está boicoteando sus eventos? Ni Ahora sí que ni me lo topo Candidata A Tamaulipas le preocupa la inseguridad Y la migración De tantos que han llegado aquí Y se han estancado Y esto ha elevado la delincuencia En la ciudad ¿Qué va a hacer usted? Tamaulipas tiene razón Tamaulipas iba bastante bien Había logrado ser el cuarto lugar En seguridad en sus carreteras Hoy otra vez es un estado Súper inseguro Voy a ir a Ciudad Mante Donde acaban de matar A nuestro candidato alcalde Esa zona Ayer mataron al hermano De otro presidente municipal La cosa que está Está que arde en Tamaulipas Aquí en Tamaulipas El cobro de piso Creo que es de las cosas Que más le preocupa a la gente Le cobran a los taqueros La delincuencia Le vende la carne a los taqueros Le cobra a los tortilleros Le cobra O sea La extorsión Y el cobro de piso Aquí en Tamaulipas Es una cosa Cada vez más terrible Y en ese sentido Los tamaulipecos Van a tener una presidenta Que sí va a aplicar la ley Tengan la certeza Y segundo lugar Pues hay que hacer este trabajo Con Estados Unidos Pues hay que darle visas A las gentes Que tienen que trabajar Para que nos coordinemos Y podamos resolver el tema De la migración Regular la migración O sea Hay demasiado tráfico De personas Desde la frontera sur Hasta acá Gente que trae A los migrantes En camiones En condiciones Lamentables Viviendo la gente En la calle Vimos como estaban En el parque Y eso pues no No es posible Hay que trabajar Coordinada con Estados Unidos Para tener recursos Y atender a los migrantes Lamentablemente El gobierno Le abrió la puerta A todos estos migrantes No tiene control De la frontera sur Candidata No, las autoridades electorales Negaron el registro De García Cabeza de Vaca Soy respetuosa De las autoridades electorales Y yo Cualquier decisión Que tomen ellos La voy a respetar Porque no tiene miedo De que le contabilice La concentración ¿Cuánto costó Le era Shemba? ¿Cuánto costó Le era Shemba? Le era Shemba Le costó como dos millones No, no tengo miedo Una candidata Que no se guarda Que dice las cosas Como son Vida, verdad Y libertad Esos son los valores No se necesita más Vida, verdad Y libertad Eso es